Hola, soy yo de nuevo, y hoy estoy aquí para contarles lo que seguramente pasará en el capítulo 22 de la temporada 10 de The Walking Dead, o sea, Here is Negan. Este capítulo estaría llegando el 4 de abril de este año. En el video anterior, algunos me comentaron que cómo es posible que esta mujer sea Lucille, si supuestamente Lucille había muerto antes del apocalipsis zombie, ¿cómo es que ahora la vemos dispararle a uno de ellos? Bueno, antes de todo, entremos un poco en contexto. Comenzaremos con un pequeño resumen del cómic Here is Negan para que ustedes entiendan un poco el punto al que quiero llegar. Si ya leíste este cómic, pues adelántalo hasta el minuto. Negan está en su garaje donde juega con unos niños. Él es un tipo muy poco amable y eso hace que los niños salgan corriendo por el temor que le tienen a él. Su esposa Lucille llega a reclamarles del por qué les habló mal a los niños. Ahora estos se irán a quejar con la escuela y provocarán el despido de Negan, ya que él es profesor de gimnasia. Sin embargo, en la discusión, Lucille cae al suelo. Luego de llevarla al hospital, el médico le dice que lo que tiene es cáncer. Y así pasan semanas llevándole a sus citas médicas, con la esperanza de que no se muera. Lucille ya se encuentra muy grave. Negan ruega que se recupere de todo esto para que puedan vivir como antes. Sin embargo, un doctor ingresa apresurado y le pide que se vaya con él. Ya que parece que algo muy fuerte está ocurriendo afuera. Negan cierra la puerta con temor a que los muertos entren a la habitación, pero al girar nota que su esposa ya había fallecido. Eso dura muy poco ya que un momento después ella revive, pero como caminante. Él sale de la habitación y se encuentra con este muchacho, el cual termina salvándolo de dos muertos. Negan siente que es un asesino por haber matado a estos dos sujetos, pero el muchacho le explica todo lo que está pasando. Ya que como Negan estaba muy ocupado con Lucille y su cáncer, pues no había visto las noticias de los caminantes. Ambos van en busca de un coche, pero en el camino el muchacho es mordido. Negan solo lo mira y decide seguir con su camino. Luego se encuentra con otros sujetos y es ahí donde vemos que uno de ellos tiene un bate. Y como siempre Negan los trata de una manera muy vulgar. Diciendo que lo hace porque él siente que es mucho mejor así, ya que ser amable no lo lleva a nada. En una noche son emboscados por caminantes y todos terminan muriendo, menos Negan. Quien decide seguir con su camino, pero ahora con un bate como arma. Y así se va encontrando con más y más personas y uno a uno van muriendo. Pasado un tiempo se encuentra con Dwight, quien termina llevándolo a su campamento. Ambos terminan cayéndose muy bien desde el comienzo y así Negan comienza a hacerse notar como líder de este campamento. En una salida por buscar más comida, además de encontrarse con la chaqueta, también se topa con este nuevo grupo. El cual está liderado por este sujeto quien no es nada agradable, pero decide que le cae bien Negan y pues ambos deciden irse juntos. Por la noche ambos tienen una discusión ya que Negan le da su obrigo a esta chica y el sujeto le dice que si quiere con ella pues que simplemente se lo diga. Negan muy furioso termina peleando con él y con ayuda del bate termina golpeándolo en el rostro hasta matarlo. Es ahí donde les explica a este nuevo grupo que desde ahora ellos le servirán a él y esto lo dice mientras llena de púas su bate. Todo este tiempo vi morir personas y no me hacían sentir nada en lo absoluto, ahora sé que todo esto era gracias a Lucille. Ella me rodeó dentro de una burbuja para hacerme sentir seguro y ahora yo los rodearé con burbujas a ustedes también. Desde ahora nosotros somos sus salvadores, les presento a Lucille y aquí está Negan. Luego de oír este pequeño resumen del cómic número 100 de Negan, ahora ya te puedes dar una idea de qué es lo que veremos en el capítulo 22. Como les dije, la llegada de Maggie al equipo provocará que Negan salga de la vida de todos. Carol terminará ayudándolo pero es Negan quien primero tendrá que conocerse nuevamente para seguir con su camino. A diferencia del cómic, parece que en la serie de televisión veremos a una Lucille viva luego del comienzo del apocalipsis como vimos en el tráiler. Sin embargo, ella sí tendrá cáncer ya que aquí la vemos con implementos médicos salvándole la vida a Negan. Y además, gracias a imágenes sabemos que ella estaría utilizando algunas pelucas. El pasado de Negan parece que será similar en la serie ver a un Negan no tan amable con todo el mundo, aunque muy inexperto en el tema de matar caminantes. Ellos seguirán viviendo juntos durante las primeras semanas del mundo zombie, pero tarde o temprano llegará la muerte para Lucille, provocando que Negan siga su camino solo. Es ahí donde comenzaremos con este cambio repentino, seguramente lo veamos perder a mucha gente para llegar a ser lo que es. Aquí tenemos una imagen del tráiler donde se eleve a Negan con este sujeto, el cual en mi opinión parece que tendrá el papel de este sujeto del cómic. El que conoce a Negan y a Dwight cuando van a buscar suministros. Seguramente Negan termine matando a este sujeto y apoderándose de su grupo, y ese mismo momento veremos la creación de Lucille. Dudo mucho que veamos la aparición de Dwight en el capítulo 22, pero estaría muy bueno que lo vuelvan a traer al menos por un rato. Otro personaje que tal vez veamos es el de Simón. Yo recuerdo que en un momento en la temporada 8, justo en el momento en el que Simón quería volverse el líder de los salvadores, él le dijo algo como que sin él, Negan no hubiera llegado al poder. Seguramente veremos la creación de los salvadores y como Negan y los demás llegan a encontrar el santuario. Yo realmente espero que veamos el ascenso de Negan hasta convertirse en un líder total, y no solo ver como crea a Lucille y listo, se terminó el capítulo. Le tengo mucha fe a este capítulo y confío en que le darán un final increíble a la historia de Negan. Recordarles también que seguramente ya no volvamos a verlo, así que disfrútenlo mientras puedan. Porque así es, luego de esto, Negan no vuelve a aparecer nunca más. Sin mucho más que decir, ya llego a suponer que es lo que más o menos veremos en este capítulo, así que déjame tus expectativas con Heroes Negan en los comentarios, y si crees que tal vez veamos alguna aparición de Dwight o Simón. Obviamente yo les estaré trayendo todos los capítulos de la parte C, las cuales comenzarán a emitirse desde el 28 de febrero. Para más información pueden ver este video donde yo explico todo sobre la parte C de la temporada 10. No olvides activar la campanita, deja tu me gusta que eso me ayuda muchísimo. Y como siempre suscríbete solo si te gusta el contenido y gracias por ver mi querido Caminante.